¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de frontera Jugando con Zermed Me apetecía jugar un poquito de support Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a llevar cuidado con los spawnpick amigos No me gustaría que me pegasen un tiro Desde el principio de la partida Pero bueno, vamos a ver qué tal Diría que esta es la zona de taquillas Así que vamos a abrir directamente la zona de... De esto, de taquillas Hay que llevar cuidado con CTW No me gustaría que me matasen por aquí A ver, tenemos una persona en CTW, ¿no? ¿Muerta? Muerta, perfecto Vale, era el bandit Perfecto, muy bien Vale, CTW está limpio entonces Bien, ok Esto es perfecto, la verdad Esto nos viene de locos Vale, vamos a romper esto de aquí Vamos a romper primero esto Vale Romper esto de aquí Vale Tira una pinca, eso es, amigo Vale No me jodas, loco Solo queda un enemigo Vale, lo tengo conmigo Ok, vámonos Vámonos Está ahí en taquillas Se lo cargan mis compañeros, ¿no? Buenas, sí señor Nice Qué buena, qué buena Sí señor Qué rápido, ¿no? Ha terminado esta ronda, la verdad Qué buen push ha hecho mi... Mis compañeros, la verdad Buena, buena Me gusta Let's go Come, come Mola esto Y no hacer absolutamente nada Está bastante, bastante guapo Gente Queda bastante poco para el comienzo de Demon Veil Como ya sabéis sale el martes día 15 de marzo Queda nada Mañana lunes programaré ya No sé si lo... Lo puedo programar hoy en verdad Bueno, es que es muy temprano en verdad Lo voy a programar mañana domingo, ¿vale? El directo Porque sí, lógicamente El día 15 estaremos en directo probando la nueva temporada Vendrán muchos vídeos Tengo tres vídeos pensados En este caso Mi primera partida En Demon Veil De manera oficial Luego El directo Y luego Para finalizar lo que es el día Que sinceramente va a ser un día espectacular Una buena partida con Azami Me apetece, la verdad Así que ese Va a ser El día programado que tengo ya Para el comienzo de Demon Veil Y ya A partir de ahí Día 16 Día 17 Me gustaría traer Pues varios vídeos sobre Azami Bastante, bastante guapos Que tengo ya pensados Y apuntados para hacer Y nada La verdad que Que está bastante, bastante interesante Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de jugar con Goyo Tengo muchas ganas de jugar el nuevo mapa A mitad de temporada Tengo muchas ganas de jugar con Azami Tengo muchas ganas de jugar con todas las miras Bueno, con todas las miras Nuevas, entre comillas Me apetece, la verdad Me apetece bastante Así que nada Buah, podríamos abrir la zona de fuente ¿No, gente? ¿O cómo? Para no hacer lo mismo de siempre Digo Podríamos venir por aquí Y abrir esto ¿No, chavales? Vamos a hacerlo Yo creo que vamos a hacerlo 100% La verdad Por cambiar un poco Y puseamos ya que estamos La zona de fuentes Es que Al final esto es lo mismo Vale Perfecto Nadie por aquí Perfecto ¿Qué? ¿Una persona aquí? Vale No me gustaría a mí Que se nos complicase un poco el temario No me gustaría a mí Que se nos complicase un poco el temario Voy a dronear esto A ver cómo está Vale, tengo una persona aquí Bien, bien, bien ¿Morto? ¿Sos? ¿Morto? Vale Voy a abrir ya Del tiro Y me tengo presión por aquí ¿O me viene uno para abajo? No Me ha pusado, gente Me viene una persona por abajo ¿No? Me ha parecido escucharlo, tío Nada Es que A ver Yo quería hacer otra cosa La verdad Que era En el momento Que yo abriese por aquí Hacer lo que ha hecho la IQ Porque el pavo ese lo teníamos como súper encerrado Pero bueno No ha podido ser La verdad Que me ha dado a tener una persona O parecer escuchar a una persona abajo Tío Pero bueno En Astra igualmente Mis compañeros lo están haciendo bastante Bastante, bastante bien La IQ está frageando Frageando muy, pero que muy bien Y la verdad Que esta ronda También pita bastante, bastante guay La verdad Vale Ya saben dónde está Perfecto Buenas Sí, señor ¡Ay! ¡Qué buen equipo! Me gusta, tío Me gusta al final La IQ está siendo fragear Y lo está Lo está haciendo bastante, bastante bien, tío Perfecto Bueno, pues 2-1 2-0, amigos Me gusta Sinceramente para hoy Eh, sábado me gustaría traeros Eh, bueno Estoy grabando esto sábado No sé si este vídeo tendréis hoy Pero me gustaría Me gustaría traeros otro vídeo Y quiero reforzar primero La verdad A ver si me toca en defensa Y lo puedo hacer Pero de momento Estamos en frontera Atacando, amigos No pasa absolutamente nada Vamos a ver qué tal Eh, de momento Está todo bastante bien No sé si van a cambiar de zona A lo mejor sí Pero Es lo que os digo Hemos ido a la zona de fuente Pues por cambiar un poco, ¿no? Al final siempre hacemos lo mismo Y por cambiar un poco Pues la verdad que no está mal Siempre me gusta pusear lo mismo Siempre me gusta pusear La zona de taquillas Limpiar CCTV Porque creo que es la zona Donde más puedes Dominar y jugar tranquilo a la vez Eh, poco a poco Ir achicando y tal Puedes pusear muchos sitios Desde la zona de CCTV Y, y lo que os digo Pues yo que sé Por cambiar un poco lo he hecho, eh Pero, pero vaya Yo soy siempre de De Soy la actividad personal Y que si algo le sale bien Pues siempre lo Siempre lo intenta volver a hacer Así que, nada Vamos a ver qué tal Eh, de momento No sabemos dónde están Vamos a ver dónde Ah, vale En taquillas Siguen en taquillas Bueno, esta gente Son unos masocas de cuidado Vamos a ver a taquillas Tipo, abrimos esto Sí, yo creo que sí, ¿no? Antes que fuente Es que en fuente, tío Pusear las escaleras estas Me pueden matar Desde muchos sitios diferentes Sabes lo que te quiero decir Entonces No sé Juego más tranquilo aquí, la verdad Juego mucho más tranquilo aquí Aunque tienen un bandit Y va a estar complicado Abrir aquí, eh Pero bueno No pasa nada, vale Tenemos una persona en CTV Ah, en Vigil El Vigil Me pensaba que era Me pensaba que era el lesión Pero es Vigil Perfecto Refresa la trampilla, gente Hay tres personas Hay dos personas, perdón En CTV Ok, perfecto Vale Ojo como Ojo Spamping, eh Vale Tenemos una persona en el freezer Vale Y ver Cuidado por aquí Esa marca no me gusta un pelo Vale, aguanta medio Aguanta que te voy a hacer la cobertura Tranqui Aguanta que voy a pusear Desde la puerta esta Y lo matamos Aguántame Aguántame, bro No tienen cámara aquí Esto está cerrado ¿Cómo está esto? Quiero que lo negara esto Vale ¿Aquí no hay nadie? Perfecto Si no hay nadie, pues seamos Vamos a ayudar a mis compañeros Y luego lo abrimos ¿Vale? Ah, pues mira Me ha roto esto Perfecto Vale Pues abrimos esto Luzo un poco de presión Vamos a abrir aquí Por si están en las escaleras ¿Vale? Vamos a aguantar aquí un poco Por si se va para atrás El de las escaleras o algo Vale Tenemos gente en pasillo El Vigil Ok Vale Perfecto Vamos a seguir denegando Vamos a ver si nos podemos meter en taquillas Hay una persona detrás del escudo A ver si le puedo Vale, está complicado Sacar a ese pavo de ahí Está bastante, bastante difícil Sacar a ese pavo de ahí Os lo digo ya Está bastante, bastante complicado Hay que sacarlo con piñas Hay que sacarlo de alguna manera Porque este pavo lo va a jugar bien aquí Vamos a una persona aquí Nada, va a estar complicado eso Solo queda un agente del equipo obligado ¡No! ¡Equipo enemigo eliminado por los atacantes! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena gente! ¡Gigi! ¡Sí, señor! ¡Dios! Buah, por un momento digo Vale, ya estoy muerto Porque la Thunderbird me está esperando En la zona de De jacuzzi, ¿no? En la zona ahí escondida En la esquina justo de De fuente Digo ¡Bah! Estoy muerto 100% Pero me había hecho Walvan el pavo Tú Y digo Vale Como los he escuchado los dos disparar Sé dónde están Están en la zona de pitos Sé que dentro de la bomba No hay nadie Voy a posear la puerta He tenido suerte De que la Thunderbird No me ha pegado Mucha directa He entrado al punto Y lógicamente Le he ganado la posición A lo que era La Thunderbird Creo que era La Thunderbird Bueno, Thunderbird Ha sido la primera Que me he cargado Y luego a Thor Perdón, me he equivocado Con el mozzi Era Thor Y Thunderbird La que estaban En la zona de pitos Entonces, claro He entrado Sabiendo de que no había Nadie en la bomba ¿No? Me podría haber matado Perfectamente a la Thunderbird Si no me hubiese Fallado esa primera Vale en la cabeza Se la he pegado yo He ganado la posición Y he matado fácilmente A la Thor ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! La verdad ¡Qué buena ronda! ¡Sí, señor! ¡Dú! ¡Guau! ¡Qué buena ronda! Ahí con el Zermite ¡Hostias, tú! Va, tipo, sin sacarme Una buena ronda con Zermite ¿No? Diría que es la mejor De este mes Vaya, llevo Llevo, tipo, sin Hacerme una jugada Tocha con Zermite La verdad Pero ha sido un 1 para 4 ¿No? Un 1 para 5 Me he hecho un Ace ¿Puede ser, gente? Sí, diría que me he hecho un Ace Porque antes Íbamos 1-0 Entonces, creo que Creo que me he hecho un Ace Gente, la verdad Creo que me he hecho un Ace Sí, sí, sí Puede ser que me haya hecho un Ace Porque me he cargado al Bandit Tú no Me he cargado al Mozi Dos Me he cargado al Vigil Tres Me he cargado a la Thunderbird Cuatro Y me he cargado al Azor Por último Cinco Así que sí Ha sido un Ace Ha sido 1 para 5 Bastante, bastante fresco La verdad Lógicamente han pecado de agresividad Y por eso me he podido cargar al Bandit Me he podido cargar al Vigil Me he podido cargar al Bandit Que realmente han sido ellos Los que Los que me han dado El Ace ¿Sabes? Los que me han dado la ruenda La verdad Eso lógicamente vosotros No lo tenéis que hacer Porque es dropear Básicamente, ¿no? Si el pavo Yo que sé Mínimamente las pega Pues Pues lógicamente Se os puede llegar a complicar un poco el temario Vale, han respawnado todo por aquí ¿No? Han respawnado todo por aquí Vamos a ver si me abren la puerta esta Porque por atrás no han respawnado No Vale Vale Hay uno en escaleras Tengo uno cerca Vale No, te ha jodido, amigo Te ha jodido, amigo Vale Voy a aguantarlo Este ángulo El pavo no creo que se abra Completamente Vale Vale Me atreve de abrón al pavo Vale Vale La muerta Último Paso y yo, ¿no? Sí Vale, último Paso y yo No, 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 no Voy a jugar juntos Vamos a jugar juntos Vamos a jugar juntos Vamos a jugar juntos No hay que morir uno Uno por uno, ¿sabes? Uno por uno, ¿sabes? ¿Qué has matado? ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Pues está el pavo, tío! ¿El pavo dónde está, gente? El pavo lo he dado, 100%. El pavo lo he dado, 100%. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Apelladlo con fuerte me gusta si es así. Fijaos, el golpe que me he pegado con el micrófono me ha hecho hasta sangre, ¿y tú? ¿Qué cojones, tú? ¿Me acabo de dar cuenta? ¡Hostias! Eso ha sido el ratonazo que he pegado antes. Le he pegado a la esta del micro. Me he hecho hasta sangre, ¿y tú? Bueno, ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Igualmente, like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!